Efectivamente, hoy un día muy grato para nosotros los que estamos en el mundo del seguro, ya que hoy lo festejamos, tanto nosotros como los que somos compañías de seguro, como para los empleados mismos, así que ya mis salutaciones para todos ellos. Y decirle a todos los jujeños que acá en Jujuy tenemos una compañía de seguro que es de los jujeños y de gestión jujeña, en el cual pueden estar seguros que nuestra premisa es acercar a la compañía de seguros hacia todos los ciudadanos, hacia todos los asegurados, darle la mayor transparencia en nuestra actividad y sobre todo la confianza necesaria para que puedan, en cabeza de nosotros, poder aportar todo lo que sea necesario y que esté a nuestro alcance para complementar con los siniestros en el caso que correspondan y estar a la altura de las circunstancias como cualquier otra compañía a nivel tanto nacional como internacional. Vamos con un crecimiento sostenido, un crecimiento realmente basado en la transparencia y en la solidificación de cada uno de los seguros que estamos aportando acá a los jujeños. Vamos creciendo, vamos expandiéndonos, sobre todo con la premisa de ir sobre seguro y en base a eso seguir creciendo como lo venimos haciendo en forma sostenida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!